Tú y yo bailando en la playa frente al mar Eres lo que yo quiero ver de puerta Por si dimos el ser de la misma ciudad Fuiste difícil encontrarte Te juro que no vas más siguiente Yo siempre voy hasta pa' ti Por la noche yo sueño Me enamoré del día que te vi Tú fuiste mi cura, ma Hácelo la vista del mar Modelo de revista aunque nunca pasa Su Instagram, girl, girl Vámonos, Cali o Miami No olvido el día en lo que te comí Hicimos click cuando nos vimos Y si es que nos dejamos Vamos a volver a encontrar No, bebé, no sé qué haría Si te vas con alguien más Te extraño los días a cerrarlo Cuando no veo esos labios que me ponen a pescar Vámonos a rompearles y los delari Tú me pones ahí como un after party Vendamos todo el que nos amamos dos, mami Y lo hacemos como esa noche en Cali Un ala de regalos te voy a dar Controlita que te busco en el canal Esos labios no los voy a dejar Esta historia es buena, va a pesar Te voy perdiendo el control Cuando te estén, nos cerquen en mi habitación Yeah, oh, oh, perdiendo el control Cuando estamos juntos nos miramos al reloj Tú viste mi cura, ma Hácelo la vista del mar Modelo de revista aunque nunca pasa Su Instagram, girl, girl Vámonos, Cali o Miami No olvido el día en lo que te comí Hicimos click cuando nos vimos Y si es que nos dejamos Vamos, vuelve a encontrarnos, bebé No sé qué harías si te veo con alguien más Te extraño los días y hacen largo Cuando no veo esos labios que me ponen a pescar No sé qué harías si te veo con alguien más Son la Niki y la Bastial, enamórate Este rango de mujer hoy tú va a probar Y aunque rompa todos los temas tú colócame Y es mi amiga a ti y tu amigo nos vamos a llevar Son la Niki y la Bastial, enamórate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos todo Enamórate, hipnotízate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es No voy a volver, solo es una vez Aprovechame Tiene estar en la cama, me dan ganas Me miro y lo comento con sus panas Suave nos movemos Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Niki Flow original, todo se pega stiki Nos tiran pila en la disco, somos piki Suena nuestro tema y que bailan los piki De erótico que esto es explícit Tumba en la moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y está acabando tu tumba No te nos confundas Es muy difícil que nos, que nos fundas Ahora todas usan Flow 2000 Copia en el estilo, no tiene ni pa' llegarle Vaya, solo hay una Y como Niki, ninguna Son la Niki y la Bastial, enamórate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco, nos llevamos a tocar Con la Niki y la Bastial, enamórate Este rango de mujer, hoy tú vas a probar Yo que rompa todos los temas, tú colócame Y es mi amiga, a ti y tu amigo, nos vamos a llevar Enamórate, hipnotízate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Otra vez más Con la Niki y la Bastial, enamórate Hipnotízate Con la Niki y la Bastial, enamórate No voy a volver Solo es una vez, aprovechame Lo hacemos como es, Argentina, Barcelona Llevo la banda, cuando salsa, para que entre en la Bateada Enamórate Este conmigo aquí, Marco Tapau Este conmigo aquí, Marco Tapau Este conmigo aquí, Marco Tapau Este conmigo aquí, aquí, aquí ¡Eso! Target, 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 target ¡Uuuh! Uno Dos Tres Un, dos, tres ¡Ah! ¡Uuh! Señoras y señores Y ahora con ustedes La sonora de Roberto De La Barrera ¡Era! ¡Era! Esta aquí es de un señor que es de piloto Toto Toto Troto 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 Piloto Estás como el agua bendita Estás como el agua bendita Estás como el agua bendita Tatatatata Tiene agua íd режим Tiene agua ídiseen Tiene agua ídreme Tiene agua íd metaphor Tiene agua ídume Tiene agua ídome Tiene agua ídople en Chicago, en Chicago, en Chicago, en Chicago, en Chicago... Yo banco salsa, llevo la balza. Yo banco salsa, para que entre esta bateana. Llevo la balza, 하고 salsa, para que entre esta bateana. Ella decía que me quería ver, que no iba a perder Si me arriesgaba y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería que la noche era perfecta Las estrellas se veían violentas en el infinito Yo te enseño el mito del rompecintura Que te pone a bailar sin duda alguna Y edichamos con sabor y flow desde la cuna Mira no te miento, mira ese movimiento Te confieso un secreto Ella a mi me pone mal, muy mal, muy mal Cuando al oído empieza a susurrarme Su pasión empieza a atacarme Y yo no sé cuánto más aguante Ella a mi me pone mal, muy mal, muy mal Ella a mi me pone mal, muy mal, muy mal Susurrame al oído Yo solo te lo digo Así es que te quería ver Al amanecer En el tema se involucra y no existen sentimientos Solo se ven bellos momentos Solo se ven bellos momentos Donde tu cabello suelto adornaba el suelo Dentro de tu mirada yo encontré mi vuelo Tú sabes que yo te quiero Pero por el momento guardemos silencio Hagamos esto lento Hagamos esto lento Ella decía que me quería ver Que no iba a perder Si me arriesgaba Y le apostaba a ella Y le apostaba a ella Decía que quería Y le apostaba a ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!